Hola a todos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Para hacer este video yo pedí ayuda a 4 youtubers rusas. ¿Por qué? Por miedo a ser injusta en mis pensamientos. Estoy segura que nuestros consejos les pueden servir para enamorar a una mujer rusa, bielorrusa o ucraniana. 5 errores que haces comunicando con las mujeres eslavas y vamos a comenzar. El primer punto nos contará Dina. Ella tiene un talento especial para explicar las cosas. Hola soy Dina y aquí puedes ver mi canal, mi Instagram y a mí. Ahora te explico por qué las palabras gordita, sabrosa y bebé no suenan bien para una mujer rusa y por qué tienes que evitarlas, a no ser que quieras insultarla o alejarla. Ni siquiera un hombre ruso y consciente se atrevería a llamar gordita a su novia. Se considera que siempre somos delgadas, siempre, aunque no lo estemos. Debes hacernos creer que es así, aunque para la gente hispanohablante es una palabra cariñosa y no se refiere a las formas de la mujer, ni se te ocurra pronunciar esa palabra. Y si al final, por supuesto sin querer, dices esto a una rusa, te compadezco. Sabrosa puede ser una paella, una lasaña, una mujer rusa, no. Para un hombre desconocido o para un hombre recién conocido, no somos sabrosas, ni sosas, ni lo que sea. Tachas de tu vocabulario esa palabra mientras hablas con una rusa. Por ejemplo, para mí, esta palabra suena como si quisieran ligar conmigo solo una noche. Y con esa palabra tan atractiva, me intentan enganchar. Como si fuera la comida que tiene buena pinta. Y que me quieren probar. Más que ligar conmigo, me siento ofendida. Mira, te lo explico con estas fotos. Un bebé, una rusa recién conocida. Un bebé, una rusa recién conocida. Se distinguen un poco, ¿no? Así que no te confundas y nunca se lo digas a una rusa. La palabra bebé es muy íntima y solo se utiliza entre parejas. Así que mientras no lo sois, esta palabra está prohibida. Y no piensas que no puedes decir esas palabras a una mujer rusa si ya es tu novia. En este caso, sí que puedes. Aunque esto también depende de la mujer. Si le gustan esas palabras o no. Chao. Gracias, Dina. De mi parte, les quiero contar que la palabra gordita es ofensiva para nosotras. Es una parte cultural de nuestra mentalidad. Por favor, no lo usas comunicando con las mujeres eslavas. El punto número dos llegó desde el Perú. Sabina. La chica bielorrusa. Tiene algo que decirles. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sabina Azul, bielorrusa en Perú. Encantada de verlos. Ya llevo más de un año contándole al público latino sobre mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas, que me da la razón para explicarle un punto importante. En la charla con una rusa, no uses las siguientes frases. Quiero ser tu chico. Serás mi novia y, por Dios, cásate conmigo. Mejor elimínalas de tu vocabulario así de una vez. Para esto hay varias razones. Sí se sabe que un hombre latino es más relajado, más suelto que un europeo, pero no nos caen bien esas preguntas tan directas. En la mayoría de los casos, la chica rusa no te va a prestar la atención ni tomarte en consideración porque ya se siente que estas palabras se dicen con facilidad a cualquier mujer en el mundo. Y, ¿a qué huele? A un mujeriego y todo que quieras parecerlo, ¿verdad? Y ojalá no suceda la siguiente situación. Tú acabas de encontrar una hermosa chica rusa en las redes sociales y le pones Hola, mi amor. Tú eres tan hermosa. Quiero conocerte. Ella te responde. Hola. Gracias por ver mi perfil, pero lo siento. Yo tengo pareja. No me interesa. Y ahora viene mi parte favorita del espectáculo. ¿Qué le vas a poner? Preséntame a una amiga. Dios no permita que le pidas un contacto de una amiga, hermana, prima, no sé quién más libre al escuchar que la chica ya tiene pareja. Acabas de arruinar todo lo posible con la chica con tres palabras. Ya no hay marcha atrás. Se acabó el contacto con esa mujer. La frase, cásate conmigo, es muy fuerte. Son palabras casi mágicas y de una u otra forma nos queremos casar todas algún día. Y ojo, si lo dices a la chica cuando apenas la conoces, ella va a pensar que tu palabra no vale nada y que no eres un hombre serio. Entonces, mi consejo, que no se te ocurra escribirle en Instagram Hola mi amor, tú eres tan hermosa, me enamoré de tus ojos, cásate conmigo, vamos a vivir juntos, jocelar, planchar, amar, no sé qué más. Y aquí tienes mi WhatsApp. No va a funcionar. Así de simple, no funciona. Entonces, no te creas un lío. Vale chicos, es todo para hoy. Y os invito también a mi canal donde sigo con este tema. Nos vamos a ver muy pronto. Chao. Gracias Sabina. 100% estoy de acuerdo contigo. Muy buenas explicaciones de tu parte. El punto número 3. Les hablo yo. ¿Me das clases de ruso? ¡Enséñame ruso! Totalmente no entiendo cómo responder a estos mensajes. Educación en Rusia es una cosa muy seria. Para nosotros no es un juego, no es un pretexto para conocer a alguna chica o algún chico. Si resulta que una chica entiende, después de unos días, meses o semanas, que tú pediste ayuda en caso cuando ni siquiera tienes ganas de aprender idioma, ya se acabó. Pero tú perdiste el chance porque el nivel de confianza será muy, muy bajo. Vale, espero que ya entendiste. Y seguimos la frase como Estos mensajes simplemente nos hacen sentir que tú quieres que una mujer te mantenga, que una mujer toma una gran responsabilidad por ti o sea paga por tu viaje. Para nosotros es una cosa que está afuera de nuestra cultura. Si tú quieres viajar, tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Y llegamos al punto número 4. ¿Qué tiene este punto? Nos contará Victoria, una mujer ucraniana. Hola amigos, soy Victoria, soy Victoria Mundial. Y tengo también mi canal de YouTube que se llama E-Russian. Y ahora quiero decirles cómo es mejor espantar a una mujer rusa. Cómo es mejor hacerla desaparecer para siempre. Solamente tienen que decir esas palabras mágicas. Hola mamita. Hola mami. Hola mamacita. Hola rusita. Es que cada vez cuando usan estas frases, las chicas rusas no quieren contestarles. Porque piensan que estas frases las dicen a todas las mujeres. Es la primera razón. La segunda razón es poco respetuoso. Es mucho mejor llamarla a una persona por su nombre. Por ejemplo, hola Victoria. ¿No? Suena mejor. Y como sabemos, a cada persona le agrada escuchar su nombre. Otra cosa que tienen que saber, que cuando escriben estos mensajes, los comentarios debajo de los videos que suben las chicas youtubers rusas y escriben hola mamacita o hola mi amor. Y eso, cómo pueden saber, quizá esta persona tenga una vida privada, personal, que la pueden arruinar. Y luego también la chica no les va a responder. Porque va a ver, ah, es otro mensaje así. Mejor respondo a otros mensajes que tienen más sentido. Pero, pensamos, no, esa persona solo quiere una cosa y no la va a recibir. Las personas que escriben eso espantan a las mujeres. Y en caso del comentario hola rusita, eso nos puede enojar porque no todas las chicas que hablan ruso son de verdad rusas. Por ejemplo, en Bielorrusia se habla ruso, en Ucrania se habla ruso, en Kazajstán se habla ruso, en Estonia, Latvia, Litva, también unas personas hablan ruso. Por eso no todas son rusas. Gracias Victoria. También quiero contar sobre la palabra rusita, que aquí en Rusia nos parece ofensiva. Porque cuando la escuchamos, la vemos como si alguien trata de ridiculizar a nuestra nacionalidad. Y por supuesto no nos gusta eso. Yo sé que para ustedes no es así y les parece que es una palabra cariñosa, pero les aseguro que nosotros en Rusia la vemos en una forma ofensiva. Y estamos en el punto número 5 que nos contará Sasha. Seguramente es vuestra youtuber favorita. Quiero una rusa, presénteme a una rusa, busco novia rusa. ¿Tienes alguna amiga para mí? Porque estas frases no te van a ayudar si quieres establecer contacto con una chica rusa. Hola a todos y friviet a todos que ya me conocen, si no me conocen. Hola, soy Sasha y aquí tienes mi canal y mi Instagram. Las frases mencionadas lo que van a hacer es repugnar o incluso asustar a la chica rusa con la que quieres formar una amistad o una relación romántica. Porque nosotros solamente lo consideramos un comportamiento agresivo y insistente. Y a ninguna mujer rusa le va a gustar cuando se porten así con ella. Aparte de eso, es muy raro especificar la nacionalidad de la persona con la que quieres formar una relación. Porque por ejemplo, nosotras si vamos a Latinoamérica o a España nos vamos a decir Yo quiero concretamente a un peruano. No me vale ningún argentino, ni brasileño, ni ningún otro país. Yo quiero un peruano. Esto suena incluso un poco a racismo, ¿no? La frase, ¿quiero una rusa? No suena como que cuando vas al supermercado y le pides a la dependiente darte el pan. Encuérdeme por favor una de ojos azules, metro ochenta y sin cargas familiares, importante. Claro, ahí hay una, en la tercera fila, mira por ahí. No, esa no. Más blanquita, por favor, ¿hay por ahí? Más blanquita. Sí, esta entonces. Esa, esa es perfecta. Porque algunos ponen los requisitos a los seres vivos, lo que somos, las mujeres rusas, como ni siquiera algunos dueños se lo ponen a los perros de raza cuando van a una exposición. Lo que tienes que hacer si quieres de verdad echar una novia rusa o formar una amistad con una mujer rusa es fijarte más en su mentalidad, en su carácter, en sus costumbres que tienen que coincidir más o menos con los tuyos y en su interior, no en su físico. Entonces, sí, que vas a tener suerte. Paca, paca, ¿qué es? Chao, chao. Gracias, Sasha. Y tú, ahora sabes que no está bien poner tanto atención a nuestra nacionalidad. Y menos pensar que Rusia es un mercado de mujeres. No, por favor, no hagas este error. Y sí, amigos, eso es todo. Espero que les gustó este video. Si te gustó, no olvides regalarme su like. Suscríbete a mi canal, déjate algún comentario, compártete este video con tus amigos. Y si te gustaría saber los cumplidos que nos gustan a las mujeres, aquí te dejo el link abajo del video para que no lo pierdas. Y sí, como siempre, les mando un besoto gigantesco desde Rusia y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Chao, chao. 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 Chao.